Esto es Balón Parado, un podcast de la república para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito Balón Parado desde casa. En esta oportunidad les habla Gary Guaman. Yo soy Jesús Yupanqui. Y mi nombre es César Cusirramos y comenzamos, o mejor dicho, terminamos la semana con mucha información deportiva, específicamente desde la selección peruana, en el podcast Balón Parado, podcast del grupo La República. Hoy día, al mediodía, Ricardo Vareca dio una conferencia de prensa anunciando la lista de convocados para la fecha triple de las eliminatorias sudamericanas con miras al Mundial de Qatar. En esta oportunidad el Tigre anunció una nómina de 24 convocados con la vuelta de Pablo Guerrero, con el regreso de Raúl Ruiz Díaz y también con la sorpresa, entre comillas, de Gabriel Costa, que está rompiendo en Chile. Mientras que en las ausencias se destacó la no convocatoria de Carlos Zambrano, de Pedro Aquino y de Santiago Ormeño. Pero esto y más lo vamos a debatir en los próximos minutos con Gary Guaman, con Jesús Yupanqui, quienes nos acompañan el día de hoy. Sin antes decirle la pregunta de hoy, viernes 20 de agosto, para todos nuestros oyentes de Balón Parado. ¿Qué les pareció esta convocatoria de Ricardo Vareca para los partidos ante Venezuela, Uruguay y Brasil por las clasificatorias con miras al Mundial de Qatar? Muy buenas tardes para cada uno de ustedes, muchachos. Un fuerte abrazo. Gary, entrando de lleno al tema de la selección, ¿qué te dejó? ¿Cuál es tu primera sensación al ver esta nómina del Tigre Gareca? César, ¿qué tal? Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un abrazo para ustedes y para nuestros oyentes. Antes que nada, vamos a dar la lista, ¿no? Para que los que no hayan tenido la oportunidad de verla sepan más o menos de qué jugadores vamos a hablar. Primera, tenemos en los arqueros los ya conocidos, ¿no? Pedro Galese, Carlos Cáceda y José Carvalho. En la defensa, acá es donde vienen las polévitas, ¿no? Aldo Corzo, Cristian Ramos, Miguel Trauco, Luis Abram, Anderson Santamaría, Luis Advíncula, Alexander Callens y Marcos López. Vamos al medio campo, tenemos a Edison Flores, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotun, Sergio Peña, Renato Tapia, Christopher González, Gabriel Costa, Cristian Cueva, André Carrillo y Raciel García, perdón. Y por último tenemos a tres delanteros, ¿no? Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y Raúl Ruiz Díaz. De arranque, en un principio se especuló de que Garec podría haber dado una lista de hasta 30 jugadores porque así lo permiten, ¿no? Las leyes, las regulaciones, pero hasta días antes de los partidos ya recién se baja a 24, ¿no? Pero Gareca nos sorprendió a todos y de frente puso a los 24 jugadores que van a disputar esta fecha de título. De arranque me parece una lista un poco polémica, sobre todo por los presentes de algunos jugadores y hago hincapié en que me parece malo, no sé si la palabra malo, pero no sé si Gareca esté en lo correcto al llamar a tres delanteros, sobre todo para disputar una fecha triple ante Venezuela, ante Uruguay y ante Brasil. Brasil. Teniendo en cuenta que uno está suspendido, el otro recién está llegando entre algodones y bueno, ya conocemos a Raúl Ruiz Díaz, ¿no? No sé qué opinan ustedes, a ver, Jesús. Sí, sí, Jesús. ¿Qué tal César? ¿Qué tal Ramón? ¿Qué tal César? ¿Qué tal Gary? ¿Cómo están muchachos? Sí, Gary, es una lista muy polémica porque, a ver, teníamos la intención que iba a convocar a cuatro delanteros, incluso estábamos diciendo que Ormeño o Alex Valera tenían esa oportunidad de ser dupla con Pablo Guerrero o Gianluca o Raúl Ruiz Díaz, que por el buen momento que está pasando la MLS era casi un hecho con su convocatoria. Nos quedamos sorprendidos por la decisión de Gareca de convocar a tres delanteros ante unos partidos claves para la selección, muy importantes, ante rivales fuertes, difíciles, por más que creamos que en Perú superior a Venezuela, creo que Venezuela y Perú son fuerzas parejas, y el partido ante Brasil es un partido ya que, digamos, si sumamos puntos, bacán, si no, no hay críticas. El partido para mí, clave, clave es en Uruguay, y yo creo que Gareca va a aportar 100 por 100 por Pablo Guerrero, va a decir, ¿sabes qué? Dame lo que me puedes dar, este es tu partido, ante Venezuela tengo a Gianluca, tengo a Raúl y ante Brasil tengo a Raúl y a Gianluca, y por favor, ante Uruguay, dándonos un poco más de lo que siempre nos hace. Y a mí también otras de las polémicas, disculpe César, es en medio campo, me parece, Pedro Aquino me parecía una pieza muy importante, si bien salió lesionado o golpeado, el Tigre dijo que fue más una decisión técnica que por un motivo de lesión o de salud. Sí, creo que a partir, partiendo, para verlo del tema de Pedro Aquino, creo que el Tigre, en términos generales, lo que nos mande este mensaje, es decir, que él siga apostando, que el mejor hecho está apostando por la mayoría de los convocados que llevó para la Copa América recién de Brasil. Y a partir de esa premisa podemos sostener que Pedro Aquino, primero, no está convocado, porque primero creo que está lesionado, sufrió una lesión en el último partido ante la América, y todavía no se sabe cuánto tiempo va a estar fuera de las canchas, o si no es una lesión para preocuparnos. Y la otra, también lo de Carlos Zambrano, ¿no? Carlos Zambrano, Tigre, lo manifestó que es un no convocatorio, es netamente por el tema futbolístico, lamentablemente para el Padel León, no está teniendo continuidad. Lo de Ormeño, y entrando a la polémica, para mí el Tigre hubiese llamado a un delantero más, ¿no? Alex Valera podría haber sido una opción para el Tigre, teniendo en cuenta, como dicen los muchachos, que Gianluca Lapaula no va a estar ante Uruguay por estar suspendido debido a una acumulación de tarjetas amarillas. Entonces, a partir de ahí solamente te quedan dos delanteros. Pablo Guerrero, que está saliendo, que viene, mejor dicho, viene con gol, pero que está saliendo de una lesión que lo alejó varios meses de la cancha, y Raúl Ruiz Díaz, que si bien su presente en la MLS es de manera brutal, anota cada partido, figura en cada fin de semana, pero que aún no rinde con la selección. Entonces, teniendo a una escuadra charrúa que va a salir por los tres puntos y que tú, Perú, necesita la victoria, porque si no gana, seguimos en la última posición y se nos acaba esa chance de clasificar al Mundial, yo lo veo que pocas alternativas va a tener en cuestión a la ofensiva, al menos que Tigre nos sorprenda y que por ahí mete un doble punta, o como bien estábamos hablando en la previa, que por ahí en Gaby Costa sea un falso nueve, pero bueno, para mí, en mi profesión, creo que esta lista es muy corta, es muy corta porque estamos en épocas de pandemia, y porque si Dios no quiere, a un jugador se contagia, o también por el tema de la lesión, ya que esta vez son triple y el degaste físico es aún más. No sé ustedes qué opinan sobre este tema, mejor dicho, polémica, sobre la convocatoria de pocos delanteros a la selección peruana. Tomo la palabra, sí, es curioso porque el Gareca en la conferencia de prensa dijo que apuesta por Guerrero porque ya en anteriores partidos, Guerrero demostró que puede ser importante, que puede jugar los 90 minutos teniendo algunas molestias, y que da a entender de que no le importa de que venga de un parón, sino de que con su presencia basta, pero nosotros sabemos que a veces la presencia no basta, o sea, no somos Brasil, no somos Brasil para decirte, mira, te pongo a Neymar al 50% y todos los equipos se asustan. Guerrero es un buen delantero, claro que sí, pero cuando Guerrero... Pero lo que quiero decir es que las otras selecciones no van a tener miedo porque nosotros pongamos a Guerrero en un 50%, para nosotros puede ser importante, pero para las otras selecciones no, y de repente su rendimiento físico no va a ser el mismo, ¿no? Luego tenemos a Gianluca Lapadula, que se va a perder la primera fecha y que, bueno, va a estar en las otras, y que necesariamente tiene que estar sí o sí. Incluso Gareca se animó a decirte que puede jugar un doble 9, o sea, eso me parece interesante, siempre y cuando Guerrero no tenga, no recaiga en sus lesiones, no se resienta, y bueno, en el caso de Raúl Ridías jugando con Lapadula, a los dos les gusta picar en los espacios, ¿no? A los dos les gusta hacer diagonales, y ahí vas a tener un problema. ¿Quién va a ser el 9 neto? Porque a Lapadula lo hemos visto siempre hacer las diagonales, y buscar a los espacios y jalarte marca. O sea, algo que Raúl Ridías hace, bueno, que no le sale tan bien como a Lapadula, pero Ridías tiende mucho a replegarse. O sea, ¿y quién va a ocupar ese espacio del 9, no? ¿A quién tenemos? ¿A Carrillo o a Costa? O sea, son buenos, pero no son delanteros netas, ¿no? Y con respecto a Zambrano, hay algo que me llamó mucho la atención, porque al explicar el no llamado de Aquino, Gareca dijo, no, no está por lesión. Ok, fue claro, conciso y corto, pero con Zambrano, no sé si se dieron cuenta, muchachos, dio bastantes explicaciones, ¿no? Y por ahí hay un dicho que dice, no aclares mucho, que oscurece. Por ahí puede que de repente haya algo, algo, un entredicho entre ambos, no sé, un problemilla, porque Gareca de la conferencia de prensa, el 40% creo que fue Zambrano. O sea, yo creo que ahí va algo más que el rendimiento futbolístico. Sí, ¿no? Pero a ver, antes de darte la palabra, hay que repasar lo que dijo Gareca respecto a Ruiz Díaz, ¿no? Para Gareca, mejor dicho, Gareca indicó que Raúl Ruiz Díaz es el que tiene mejor presente en la selección peruana, presente en cuanto a los convocados, y acá repasamos la palabra del Tigre. Los delanteros, por lo menos, es el que mejor presente tiene, futbolísticamente, en su producción. Después, el rendimiento de la selección, las críticas y todo. Bueno, nosotros estamos sometidos a críticas permanentemente, o sea, a cuestionamiento, seguramente a través de la lista va a haber cuestionamiento, seguramente el rendimiento de la selección no satisface a la mayoría de la gente. Bueno, esas son cosas que nosotros vivimos expuestos a la crítica. Y esto fue la palabra de Gareca en cuanto a por qué convocó a Raúl Ruiz Díaz y sigue, Jesús. Bueno, César, siguiendo con el tema Zambrano, para no olvidarnos mucho, creo que Zambrano, más de lo futbolístico, creo que es ya su temperamento. A Gareca no le gustó lo que fue el partido entre Brasil cuando Perú, para mí, se lo dejó partido en esa eliminatoria. Y a margen no ha conseguido tres puntos, Zambrano se hizo expulsar de una manera en la que Perú quizás, o bueno, para Gareca, pudo luchar hasta el final y conseguir el punto, aunque sea, ¿no? Porque Brasil no se adelantó. Y creo que ese tema de temperamento y ya que son varios repetitivos para Gareca ya es algo muy muy marcado en Zambrano y no ve ese cambio en Boca, porque en Boca también tenemos a Zambrano jugando al límite de las tarjetas, no se controla en eso. Y para la selección, quedarse con uno menos en partidos claves que se vienen es muy perjudiciar. Y el otro punto es el 9. A ver, amigos, viniendo con la polémica o el tema, no creo que ante Uruguay juguemos con doble punta, no lo veo difícil, quizás Gareca puede sorprender, siempre nos sorprende, pero creo que el partido de jugar doble nueve es ante Venezuela. La cosa es cómo llega Paolo. O sea, Paolo durante Uruguay ¿con cuánto por ciento llega? ¿70, 80? No llega a 100. A lo mucho llegar a 90. Y eso. Y creo que sería el primer partido de Paolo cuando titular desde que disputó con la selección y se volvió a lesionar o recayó en su lesión. Uruguay es una defensa muy rígida, muy difícil. Va a ser un gran trabajo para Paolo, un gran desgaste físico. ¿Y hasta qué minuto Paolo nos puede apoyar? Y ahí viene el otro plan. Si Dios no quiere, Uruguay se adelanta. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? ¿Quién ocupará el espacio cuando Paolo ya no pueda dar más físicamente? O sea, te puede dar mal a temperamento, coraje, sí, pero hay momentos que las piernas no responden. Raúl, por más que a mí es un buen delantero, el AML se la viene rompiendo, Gadeca lo defendió y resalta su buen momento que viene pasando. Es cuestionado ante los hinchas por su nivel de selección. Quizás es su oportunidad para demostrar que las críticas no le afectan y callar bocas, digamos así, pero lo veo muy difícil para Raúl contra la defensa uruguaya. La defensa uruguaya es una defensa muy fuerte, muy rígida y como dice Gary, ahora, Raúl es un 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9, es un 9-9 que sabe jugar, que le gusta tocar, que le gusta dejar espacios, eso. ¿Y quién ocuparía ese espacio? En la Copa América fue Carrillo. Carrillo y Cueva ocupaba ese espacio de las 9 que dejaba llegar a Lucas. Veremos si ese movimiento se seguirán repitiendo y qué tan impedimento nos pondrá Uruguay porque Uruguay tampoco llega bien, Uruguay llega necesitado criticado, Uruguay necesita sumar, o sea Uruguay necesita sumar un empate incluso creo que al país tampoco le sirve, como vienen y los cuestionamientos incluso cuestionan a Maestro Tavares lo critican y Uruguay es un equipo necesitado y ahí vemos ante Venezuela y Brasil pero hablando netamente de Uruguay, yo creo que Paolo nos puede dar en plenitud su máximo con coraje entregue el corazón, 70 minutos 75 minutos, la cosa es 15 minutos hasta el final quien puede ocupar eso lo que nos puede dar Paolo y si Raúl podrá estar a nivel, digamos así de luchar ante una defensa rígida y callar bocas a las críticas si, es digamos que este tema de Raúl Uruguay y su cuenta pendiente con la selección va a seguir, ojalá para Rodríguez para la selección se quite esta mala racha y que anote en esta fecha triple que Perú lo va a necesitar y mucho y siguiendo con el tema de la selección gente a ver, entramos si bien ya hablamos de los jugadores que no están de los jugadores que han sido convocados ahora a gusto personal ¿qué jugadores merecían estar convocados? si bien hemos dicho que esta nómina es corta por varios motivos y más porque vamos a enfrentar una fecha triple que necesitamos ganar ¿a qué jugadores ustedes deben habrían llamado para para esta jornada de las clasificatorias? comenzamos contigo Garis está picante esa esa pregunta a ver un nombre que se me que salta Jairo Concha más allá del creo que el buen momento futbolístico de Alianza Lima no solo no solo está basado en los pies de de lo que pueda ser Hernán Barco sino de Jairo Concha ¿no? y este y por ahí Jefferson Portales se pudo haber metido porque Jefferson porque Portales más allá de la expulsión que sufrió en el clásico que aclaremos que no fue está siendo un buen campeonatazo ¿qué otro nombre? Alejandro Duarte el portero de Sporting Cristal no sé que Gareca es un nombre de de o sea ¿cómo se puede decir? de grupos ¿no? él ya llamó y ellos lo van a seguir considerando pero hay que darle oportunidad a los nuevos valores ¿no? Alejandro Duarte con Sporting Cristal está haciendo una campaña una campaña pero tremenda está incluso los llevó no es que Portales hayan llegado pero acaba de disputar los cuartos los cuartos de la sudamericana exacto eso me parece me parece llamativo que no que se cierre en dos arqueros que más allá de que Pedro Galés está alicionado se cierren dos arqueros que hoy por hoy no están teniendo su mejor rendimiento futbolístico ¿no? porque tanto Carvalho como Cáceres están encajando varios goles y nosotros sabemos que los arqueros eso es vital ¿no? creo que esos son uno de los nombres que yo los colocaría y bueno y Ormeño ¿no? es un delantero de todas maneras y para ti Jesús ¿concuerdas que también Gareca debió haber cambiado la lista de arqueros? sí creo que sí igual que Gari opinó lo mismo o sea que Carvalho para mí es un buen arquero es una figura de Universidad de Italia del capitán referente pero sus últimos partidos con la U no fueron muy buenos incluso en el clásico creo que se pudo hacer algo más y para mí Carvalho creo que no o sea hablando netamente del rendimiento creo que como dijo Gari Duarte sacó varios pasos por superando Carvalho y creo que Garte merecía esa oportunidad incluso Cácerra también bueno Omega viene mucho mejor que la U pero el nivel de Cácerra tampoco es sobresaliente para decirte wow es un gran arquero y tenía que estar sí o sí en la selección Gale se viene en sentido pero Gale para mí es titular y hasta ahorita no hay un arquero que lo pueda que lo pueda sacar ventaja o que lo pueda hacer la pelea digamos a nivel para que sea titular en la selección de ahí en la defensa yo sí como lo dije en los programas anteriores yo sí daría la oportunidad a Zambrano por lo que se fue en estas fechas y por lo que necesitamos jugadores de referencia jugadores jugadores de jerarquía podemos llamarlo así y creo que Zambrano te da eso y aparte la Copa América si bien Ramos hizo buenos partidos creo que todavía no es el defensa que o no hizo no es el jugador referente de la saga que necesitamos o que necesita la selección de ahí a margen de a ver cómo va su evolución física y para ver qué tan grave su lección pero yo sí hubiera llamado a Pedro Aquino me parece me parece que es uno de los jugadores que el mejor rendimiento tiene en su club es titular en América tiene buenos partidos y para mí Pedro Aquino sí me decía estar en la selección a margen de cómo va su lección o qué si es de gravedad o podría llegar a los partidos eliminatorias y arriba si hubiera convocado a Ormeño o sea y bien en la Copa América jugó poco lo poco que nos dio los chispasos creo que aporta y suma mucho y te da una dinámica distinta al sistema de lo que tú tienes así que para mí Ormeño tomando en cuenta lo que es Uruguay lo que es Venezuela creo que Ormeño es un delantero que te puede servir mucho Ormeño de todas maneras Ormeño si vas a tocar con los defensores uruguayos mételo un tanque ahí que se quede defendiendo y aguantando la pelota supuestamente el tanque nuestro tanque es Paolo pero la cosa es que Paolo no sé cuántos minutos nos puede dar ese nivel de juego y ahí quién ocupa o sea quién se remplace y creo y creo que ya entrando a la reta final del programa para mí Ricardo Lau tuvo que ser convocado Ricardo Lau y por ahí también Santiago Ormeño y Concha creo que eran alternativas para la selección peruana pero ahora vamos a ver si Dios no quiere un convocado selecciona veremos a qué jugador va a convocar Ricardo Gareca para para suplir su ausencia y en los próximos programas vamos a seguir analizando lo que se le viene a la selección peruana y no se olviden de responder a nuestra pregunta de hoy viernes 20 de agosto qué les pareció la convocatoria de Ricardo Gareca para la fecha triple de las clasificatorias con el regreso de Paolo Guerrero de Loreja Flores y sin la presencia de Carlos Zambrano y Pedro Aquino mi nombre es César Cusirramos yo soy Jesús Yupanqui mi nombre es Gary Guaman y este fue un episodio más de su podcast favorito Balón Parado desde casa hasta aquí llegó Balón Parado escucha nuevos episodios todos los lunes miércoles y viernes a través de Spotify iVoox Google Podcast y las redes sociales de la república ¡Gracias! ¡Gracias!